El expresidente fugado de la Generalidad y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha confirmado que volverá a España a pesar de las amenazas de cárcel. Esto es lo que decía, no habrá más campañas electorales en el exilio, en las próximas estaré. Y ha insistido en que la decisión de volver del exilio no será personal, sino política. Puigdemont se ha referido a su compromiso de regresar a Cataluña para una sesión de investidura, aunque no sea la suya. Mi obligación es ir al parlamento si hay debate de investidura, yo estaré presidente y solo un golpe de estado me lo podrá impedir, ha dicho dirigiéndose a Josep Rull. Puigdemont lo ha anunciado este sábado en un acto celebrado en el sur de Francia, que para los nacionalistas forma parte de la Cataluña Norte. Con la excusa del cuarto aniversario de Junts, la formación ha celebrado un evento de verano bautizado como Todos con el presidente Puigdemont, para el que ha movilizado a cargos del partido y militantes. El anuncio de Puigdemont se produce en lo que previsiblemente son las últimas horas antes de que Esquerra y el Partido Socialista anuncien el preacuerdo al que han llegado sus equipos negociadores para la investidura de Salvador Illa. Como explicaron diferentes medios de comunicación, el calendario que manejan los republicanos es elevar el pacto a la ejecutiva del partido el lunes, presentarlo a las bases entre martes y miércoles y votar el jueves 1 de agosto. De hecho, Puigdemont se ha referido a su acuerdo asegurando que es una amenaza real un gobierno presidido por la versión más españolista del Partido Socialista. Pero tampoco ha tenido ningún tipo de tapujo para esconderse de cuál es su intención, rearmarse. Estas son sus palabras. Hemos de salir de la prisión de España. Nos hemos de rearmar. Todo lo que no hagamos por defendernos no lo hará nadie. Suponemos que Pedro Sánchez, cuando hablaba de que la amnistía iba a conseguir la pacificación de Cataluña, se refería a palabras como esta, la de rearmarse para combatir al Estado español. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.